¿Qué tal amigos? Iniciamos esta transmisión con cariño para ustedes y cuando suena, suena así. ¿Qué tal amigos? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué tal amigos? 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 Mira, ahora sí, que no dirán, que no hablarán. Buenas tardes o noches, si o noñaro. Señoras y señores, aquí está nuestra Pucarina del Centro, el día de hoy, bienvenida Pucarina. Gracias. Para mi Pucará, desde Pucará para todo el mundo entero. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos, Javier! ¡Intergalácticos! ¡Homenaje a Flor Pucarina! ¡Homenaje a Flor Pucarina! ¡Homenaje a Flor Pucarina! Haz de su amor, el corazón es el que manda, es el destino que hay que desayunar, y nadie podrá pasar, no separar de ser imposible, el destino lo dirá, ¿Quién es quien en la vida? Venga la palma muchachos, a ver los aplausos, Pucarina, buenas tardes, bienvenida a tu bonito concierto virtual, siempre he escuchado decir que la carta de presentación de todo artista es la mulisa precisamente, y con el estilo que le caracteriza a Pucarina del Centro el día de hoy en este gran concierto virtual, diferente, la manera diferente, distinta, a tener al público al frente. El visito la verdad, todo esto es un trabajo, yo agradezco a toda la gente, a todo el público que en verdad nos acompaña, con ese cariño, con ese amor, a toda mi hinchada. No tengo palabras para poder agradecer a todos mis amigos de los diferentes medios de comunicación que hoy día me acompañan, y que más, a la orquesta, a la orquesta que nunca pasará de moda, a la orquesta de lujo, lo digo con humildad, internacional, intergalácticos, engreídos. Gracias, Javiercito Rao, como buen tarmeño, acompañándonos el día de hoy a Pucarina del Centro. Gracias, los quiero mucho. Lo único que me queda es agradecerles a todos ustedes. Gracias a Dios, gracias a mis padres, gracias Mamanati, gracias maestros, gracias a todos ustedes, cuando gusten. Muy bien, vamos muchachos, continuamos con este bonito concierto virtual, Intergalácticos Engreídos del Perú. Ahí están los clarinetes. La dupla, en los clarinetes, señoras y señores. Así es. Toma nomás el camino que quieras. Sí o no, natividad. Que tome el camino que quieras. En la vida hay tres caminos, ¿eh? Así es que escoge nomás. Vamos, jabicho. Por los tarmeños. Mercurio Producciones TV, Gato Producciones, Radio Loros Unidos. Edgar Salazar. Edward Producciones, con Pucarina del Centro. ¡Gracias Más! ¡Gracias Más! ¡Gracias Más! Tus mamás tienes la puta, ¡les mambo lo que ha pasado! ¿De qué me sirvió quererte, si nunca me sorprendiste? Tú no más tienes la culpa de todo lo que ha pasado ¿De qué me sirvió la parte si nunca me corresponde? De nada valen los ríos, de nada valen promesas Si un corazón o el niño no sabe de ese tiempo ¿Sí o no? ¿De qué sirven tus promesas? Luchita de la Cruz, Rosita Xocualaya ¿Por qué caízo es desgracia? ¿Por qué la gente no me medirá? Pensarás que estoy tardita, sin esperanzas en la vida No creas y no te engañes y a veces tu Dios me juro Que no lucho en mi camino, otra estrellada es mi destino Tomaste tu camino, yo tomaré el mío En busca de nuevos sabores, que me ha faltado a tu lado Tomaste tu camino, yo tomaré el mío En busca de nuevos sabores, que me ha faltado a tu lado Ella es nuestra Pucarina del Centro ¡Hola! Nuestra Pucarina del Centro, señoras y señores Concierto Virtual en Vivo A través de las redes sociales ¡Pucarina del Centro! Para... ¿Dónde está nuestro amigo? Elbiseas Saluda Elbiseas Sí, pues Susi Yauri ¿Dónde está Freddy Camargo? Don Freddy Camargo Aquí está tu Pucarina del Centro Mauro Antonio Hurtado Este vaso voy a tomar a tu nombre Freddy Camargo Aún vive En el corazón de todos sus amigos ¡Ajá! ¡Vamos a continuar! ¡Qué bonitas canciones! ¡Homenaje! A Leonor Chávez Rojas En la voz de nuestra Pucarina del Centro ¡Jabicho! ¡Jabicho! Me prende mil noches y concierro en la vez ¡ busy! Me payy Es por mí loco por mi tarde Sin tu sal ¿Qué te quiero congelar? ¡Ay Che! ¿Qué pasa? En los brazos de nuestro cariño Es tu suerte Lo pasamos y ya después fue ¿Sí o no? Milton Loardo Mira que arrugamata Mira guamán Otrita más maestros Intergalácticos Vamos Abelito Nada es mi importancia a tu pasado Si tú me quieres como te quiero Solo en la muerte haré que olvide Es el cariño que yo te olvide Nada me importa Y a tu pasado Si tú me quieres como te quiero Solo en la muerte haré que olvide Es el cariño que yo te olvide Marco Antonio Torres ¿Dónde están mis pucarinos? Para ti Pedrito Vila Judith Vila Y continuamos señoras y señores En esta brillante transmisión Continuamos con lindas acciones Para nuestros amigos de Jauja Yo también quiero morir Yo también quiero morir Tantas penas y señores Tantas penas y amarguras 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 Que martiriza con mi coración En ti estoy, siento un dolor Que martiriza con mi coración Solo tú serás culpable Cuando Dios verá Por culpa de nuestro amor Solo tú serás culpable Cuando Dios verá Por culpa de nuestro amor Salud Freddy Camargo Salud por aquí los amores Que se fueron y que nunca los verán Bucarina del centro Solo con la muerte podrías gritar Porque perdonarte yo no podría Solo Dios sabrá como castigar Por culpa de nuestro amor Solo con la muerte podrías gritar Por culpa de nuestro amor ¿Quién me has causado? Solo Dios sabrá como castigar Por culpa de nuestro amor Yo no lloro por un amor Mauro Antonio Yo lloro de tres para arriba ¿Sí o no? Aprende ¿Estás escuchando o no? Oiga, qué bonito Qué lindos, qué lindos Qué lindos, qué lindos Qué lindos, qué lindos Señoras y señores Orquesta ¿Qué lindos, qué lindos, qué lindos, qué lindos ¿Qué lindos, qué lindos, qué lindos? Con esa calidad total del día de hoy Y ahí vienen los saludos Atención, ya vienen los saludos La complacencia para toda la gente A nivel nacional e internacional Hoy en las redes sociales Reventando con esta transmisión Un abrazo para Edgar Salazar Para mí Edgar Salazar Ay, 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 apoyando al artista nacional Como tiene que ser Sonidos y parraguirre ¿Dónde está César? Sí o noñano Gracias Sonidos y parraguirre Solamente con los ¿Con quién? ¿Con quién, con quién? Vamos a continuar Ya vienen más canciones Ya vienen los éxitos Reclamados A nivel nacional Señoras y señores Un abrazo, un cariño Para la gente de Pucará Radicado Para todos los barrios De los Estados Unidos En Italia Ahí los están viendo el día de hoy Esta gigante transmisión Freddy Camargo Salud Freddy Camargo Salud, saludo J.D., ¿dónde está J.D.? Estado no está Yo quiero saludar Programa Radial y Teclistico Voces del Folclor de su gerente Elías Pérez Hoy con nosotros Pucarina del Centro Pucarina del Centro Cervecita blanca Cervecita blanca Cervecita blanca Testigos del Centro de mí sufrirme Puedo querer por un amor cuando yo lloré Puedo querer por un amor cuando yo sufrí Si, Amañaro, tu suerte y la mía son parecidas sin suerte el amor por amar a cualquiera Borracho me dice perdida me cae antes que compasar cuál es mi destino así será mi cruel dolor y mi sufrimiento para llorar por un amor que mal me aparta Salud por los tarmeños que algún día volverán sin que lo llames ¡Otrita más, Javicho! ¡Otrita más, Javicho! ¡Otrita más, vamos! El que será sin que lo votes Regresa sin que lo llames Así es la vida, Jucarina Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Nadie sabe por qué yo lloro Nadie sabe por qué me sufro Sólo sabe que soy borracha 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 Borracha Pero jamás cualquiera Los intergalácticos ¡Otrita más, Javicho! ¡Otrita más, Javicho! ¡Otrita más, Javicho! Chalas Rojas ¿Qué es lo que dice ese corazoncito? Mi corazón ya no dice nada A estas alturas de mi vida De mi edad Ya no Solamente me queda agradecer a Dios A la vida Y a todos ustedes ¿Quién sabe que el día de hoy Puede ser la última vez? Pero Mi amor, mi cariño Es para todos ustedes Gracias Internacional Intergalácticos Engreídos ¿Cómo dice? Engreídos de él Abre tu boca, pues gata ¿Cómo para otra cosa Si abres tu boca? Vamos, Raulito ¿Ya lo conoces ya? Señores No, hace una semana Lo acabo de conocer Ah, ya Hace una semana Ah, ya, ya, ya Recién Señoras y señores Vamos a continuar Si yo no venito Este bonito concierto Para Para piedad aliada De parte de Pucarina El Centro y la Orquesta Internacional Intergalácticos Engreídos del Perú Del Perú Del Para que nunca Para que nunca se olvide ¿Ya? Así de simple Nomás Aquí está nuestra Pucarina del Centro No llores por un amor No llores por un amor Para que no llores por un amor Piedad aliada Amaguajas vayas Amaguajas vayas Amaguajas vayas Piedad aliada Javiercito A ver si torero Vamos 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 Mamá Mamá ¡Vame! Mamá 군 Yo también soy un padre que andas rodando Sin conocer lo que es cariño y amor Yo también soy un padre que andas rodando Sin conocer lo que es cariño y amor En el valle del maldario harán por nuestra chocita Entre brisas del maldario nos va por florecer En el valle del maldario harán por nuestra casita Entre brisas del maldario nos va por florecer ¿Dónde está Nilton Loardo? ¿Dónde está Lira Huamán? ¡Mamá Nati! Gracias Natividad Álvarez Cuellar Gracias a toda la gente que el día de hoy nos acompaña Gracias JD, por fin te veo Bueno, no puedo ver más allá porque no tengo ojos de gato Edgar Salazar Y Parragui Reproducciones ¿Sí o no? Bueno, yo quiero enviar un saludo especial en los Estados Unidos de California Me dice para Adolfo, Poma, Bruno De parte de su mamá Amelia Para los hermanos Oscar, Adolfo, Poma, Humberto y Jessly En los Estados Unidos de Norteamérica Vamos Javichu Abelito, vamos ¡Gracias! 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 Las lindas canciones de mi tierra muerta, Bailan el tambor, también padre chica, Alacán y Herrera, también magica. Te cantaré, tal vez por última vez, Las lindas canciones de mi tierra muerta, Bailan el tambor, también padre chica, Alacán y Herrera, también magica. Es la calidad indiscutible de Alondra, Bucarina del Centro. Vamos Elvis. Bucarina del Centro, señoras y señores, Hoy en este bonito concierto de grandes canciones, Homenaje a Leonor Chávez Rojas, Flor Pucarina, Maritza, nos estamos olvidando de un padrino muy importante, Luchito de la Cruz, Rosita Zocualaya. Vive, vive o no vive. A ver. Gracias a Luchito de la Cruz, Rosita Zocualaya, Quiero saludar de manera súper especial a nuestros amigos de Pucarán, Para todos los barrios, para todos los anexos, Para Guayucachi, Guayucachi Elvis, Raulito Romero y Mérida Torres. Ajá, la familia Romero, muchas gracias, En Guayucachi, la tierra de los chinchilpos y gamonales. Una vez más, aquí está con los grandes éxitos y el homenaje a Flor Pucarina, Alondra, Aranahuamá, nuestra Pucarina del centro. Y los intergalácticos engreídos del Perú. ¿Qué creía en ese gran amor? ¿Qué pesado vas de mi amor? ¿Qué creía en ese gran amor? ¿Qué pesado vas de mi amor? ¿Acaso irán para ti y solo un cuerpo? ¿Acaso he sido para ti y solo un cuerpo? En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera. En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera. ¿Tan fuiste como se van las hojas de ti y solo un cuerpo? ¿Tan fuiste como se van las hojas de ti y solo un cuerpo? ¿Qué creías? Si más que una ilusión fuiste un cualquiera. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué vales para mí? ¿Qué cosa vales para mí? Ahora que andas llorando, ahora que andas perdido. Ahora que andas llorando, ahora que andas sufriendo. ¿Cómo tarde? ¡Montarme te arrepientes cuando tú te arrepientes cuando tú te arrepientes? ¿Montarme te lamentas cuando tú te arrepientes cuando tú te arrepientes? Vamos Javicho, unita más para Javicho, vamos Como en tarma, como tocan los tarmeños A ver vamos, ahora sí Vamos Javie, dile toda su vida Llora, llora corazón, de tus propios errores Si no me estás pagando lo que has hecho conmigo Llora, llora corazón, de tus propios errores Si no me estás pagando lo que has hecho conmigo Víctor Arena, pagarás Todo lo que haces conmigo pagarás Eso Venga la palma muchachos, los aplausos señoras y señores Nuestra bucarina del centro Sí pues De esta manera señoras y señores continuamos con el evento virtual del día de hoy Una tarde sensacional, tamas y caballeros ¿Qué tal el tema? ¿Qué tal los éxitos? Mi querido Elvis Estos temas que nunca pasarán de moda Indudablemente los temas que la gente hoy está vibrando de emoción Hoy con Alondra Arana, bucarina del centro y a marco musical El orquesta, la orquesta de intergalácticos en gríos El Perú, con lo mejor de su repertorio del día de hoy Entregando con esa calidad total Así que un saludo muy especial Para todos los amigos que están pegados a la sintonía de esta gigante transmisión En todo el Perú, América y el mundo En una tarde sensacional y espectacular Así que ya continuamos Luego de algunos también saludos El día de hoy para toda la gente de Pucará Que están lógicamente pegadito a través de esta transmisión virtual Desde la ciudad de Incontrastales de Huancayo Hoy toda la gente del Perú, América y el mundo Apreciando este trabajo interesante de Alondra Arana Elvis Muy bien, queremos también agradecer de manera muy especial Al trabajo y el apoyo de Mercurio Producciones TV Gato Producciones La orquesta de intergalácticos en gríos del Perú Radio Loro Unidos Pucarina del centro Agradece el cariño y el aporte de cada uno de ustedes Edward Producciones Estamos llegando gracias a todos ustedes Y también pues en las diferentes páginas de las redes sociales Que se va transmitiendo y van compartiendo Sigan compartiendo Muchísimas gracias a ustedes, amigos Sigan compartiendo la transmisión en vivo y en directo De este gran concierto virtual de éxitos y canciones De la voz del sentimiento Del firmamento Huanca, Maritza, Alondra, Arana, Huamán Nuestra Pucarina del centro Grandes músicos de trayectoria Y el día de hoy Que tenemos en este gran marco musical Que acompaña a nuestra Pucarina del centro El maestro Raulito Morales Está con nosotros Raulito Morales A propósito, Raulito Morales Es de la época de oro de nuestra música Él trabajó con Flor Pucarina Con Picaflor de los Andes En las épocas de oro de nuestra música Y está acá con nosotros Muchas gracias Es un honor, don Raulito Morales Contar con tu presencia De igual manera Nuestro gran amigo Flavio Oguero Y un niño Valentín De igual manera también Pues en los saxos altos Javier Rao Angelito Rojas Emil Cueva Raul Rojas Están pues El día de hoy Acompañando A nuestra Pucarina Del centro Gracias, gracias Gracias a ustedes Muchachos De músicos Que nos acompañan Estamos haciendo el homenaje A las canciones Y los éxitos De nuestra inmortal Leonor Chávez Rojas Flor Pucarina Con estas lindas canciones Siempre está presente Y latente En nuestros corazones Siempre la tendremos presente Por sus lindos éxitos Por sus grandes canciones Sus melodías Que nos ha dejado Y esto precisamente La inmortaliza En nuestra mente Y en nuestros corazones De cada uno de nosotros Ya viene Hay una bonita sorpresa El día de hoy Viene un gran artista Que también Ingresará En unos instantes Ya les estaremos pasando Ya estaremos apreciando Lo que viene Con la presencia Del gran Marco Antonio Ya viene Ya viene Todo listo Señoras y señores Todo listo Para poder apreciar Un gran concierto De éxitos Y canciones Con el estilo De nuestro gran amigo Marco Antonio Y el marco musical De los intergalácticos Engreídos ¡Ajá! Ahora sí Bueno sí Se viene Marco Antonio Para continuar el día hoy Con este tremendo Contacimiento Señoras y señores Un pequeño respiro También a los interantes De la orquesta Intergalácticos Engreídos Del Perú Que sin lugar a dudas Es una orquesta De gran renombre A nivel nacional E internacional Prueba de hoy La calidad total Que tienen En este gran escenario Así que señoras y señores Vamos a continuar Saludando para todos los amigos Que nos están Siguiendo en las redes sociales Bueno se viene también ya La sorpresa de la tarde Y todas las novedades Que tenemos programadas Para el día de hoy Con Sonidos y Paraguirre Y toda la gente Que hizo posible La transmisión En esta hermosa Tarde de hoy Domingo 15 Lógicamente Una fecha que quedará En el recuerdo Y donde estamos Brindando Lo mejor del repertorio De Flor Pucarina En la voz de Alondra Arana Pucarina de Centro Claro que así Hoy En su homenaje Estamos brindando Este bonito Concierto Allí es Maurito Mauro Antonio El día de hoy Acompañándonos En este gran concierto Muchas gracias A todos y cada uno Y a ustedes Los auspiciadores Allá en el barrio San Luis de Palián Luchito de la Cruz La señora Rosita Zocualaya Incondicionalmente Le brindan el apoyo Como siempre A su hijada Alondra Arana Guamán Pucarina del Centro Ahora sí Estamos listos Una vez más Señoras y señores Ingresa el violín De Abel Santos El arpa De Marco Pérez Los clarinetes Y la dupla De Pablito Aguirre John Alonso Los saxos altos De Javier Rao Ángel Rojas Emil Cueva Raúl Rojas En los saxos tenores Flavio Ollero Yulinho Valentín Raulito Morales El maestro Y la percusión De Clavito Aquí está una vez más Los intergalácticos Engreídos Del Perú Vamos a continuar Nuevamente En el escenario Señoras y señores La calidad De la orquesta Atención Señoras y señores La calidad De la orquesta Intergalácticos Engreídos Del Perú Para nuevamente Presentar a Alondra Arana Alondrita nuevamente Porque así la gente Lo requiere El público Reclama sus canciones Y vamos a continuar En esta excelente tarde Vamos entonces Ahora sí Nuevamente Con la calidad musical De la orquesta Intergalácticos Engreídos La dirección Del conocido músico Javier Rau Cuando gusten muchachos Para presentar nuevamente A Pucarina El centro Y continuar Con las lindas canciones Para el día de hoy En esta transmisión Virtual Donde toda la gente Está disfrutando A lo máximo Este evento Que ha concitado El interés De todos los amigos Que gustan De lo nuestro Y ahora sí Adelante Con la orquesta Vamos con este Bonito éxito A pedido también De toda la hinchada Que el día de hoy Están sintonizando Nuestra transmisión Adelante orquesta Intergalácticos Engreídos Del Perú Vamos a Huanduco A Huanduco Para aquellos amores La tierra de los Caballeros de León Panta María La tierra del Perricholi Para aquellos amores Que algún día No pudieron llegar A donde yo llegué Siondo Mauro Antonio Hurtado Para ti Jorjito Chávez Es una composición De Pucarina De Centro Es de la primicia Señoras y señores Vamos a compartir La primicia Aquellos tiempos Cuando lloraba Por un huanduqueño Sufría ¿Sí? Sí Yo no voy a negar Que lloré por un huanduqueño Hace diez años atrás Pero luego vino Mi chino Y todo lo calmó Así es ¿Quién ha llorado? ¿Quién ha llorado por amor? Lo pasado ya pasó Lo que importa es lo presente Así es Porque lo que se viene Es algo bueno La vida es así Nuestra Pucarina Del Centro Canta Sí o no Mamá Nati Probablemente ya De mí te has olvidado Probablemente ya Me estás ganando Probablemente ya En mí te has olvidado Probablemente ya Me estás ganando Y mientras tanto yo Te seguiré a amar Y mientras tanto yo Te seguiré a esperar En el mismo lugar En los mismos caminos Porque llorando los dos Jugamos siempre a amar Te seguiré esperando Y si algún día vuelves Aquí estaré Donde me dejaste En el camino Que juntos recorremos Que juntos recorremos Ingrato Ingrato Caballero 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 Probablemente ya En el mismo lugar En el mismo lugar En los mismos caminos Que llorando Y llorando los dos Y llorando los dos Jugamos siempre a amar Para ti Para ti Guanuqueño de mis amores Para ti Que un día pasaste por estos brazos Y hoy Eres de cualquiera Quierita Mañana más tarde Cuando tú regreses Comprenderás Cuanto te dice Baila tus labios Baila tus labios Ya serán muy tarde Me encontrarás Ahí en mi cuerpo Mañana más tarde Cuando tú regreses Comprenderás Cuanto te ama Baila tus labios Ya serán muy tarde Tu cucarita Y habrá muerto Así es El día que tú regreses Solo pondrás en mi tumba Dos velas blancas Y rosas blancas Y un grado Oiga que tiene canciones Que estamos compartiendo El día de hoy Sentimiento, calidad De Bucarino del Centro Esa Gran calidad vocal Gran calidad vocal El día de hoy Para todos nuestros amigos Pucarinos Residentes en el Perú América del Mundo Que hoy comparten Nuestra transmisión Así que vamos a seguir Estelitando con buena música Para todos nuestros amigos Que de repente en casita Hoy están disfrutando Este gran evento Vamos a invitar al público A que compartan la transmisión Y le den un like Dale, dale, dale like A la transmisión Señoras y señores Concierto virtual Concierto virtual de Bucarino del Centro Y se prepara Para los guayucachinos Marco Antonio Atención Marco Antonio Ya se prepara Para subir al escenario El día de hoy Y continuar con el espectáculo Sensacional ¿Dónde está Yeidi? Vamos Susy Teo Manrique Camargo Producciones Freddy Camargo ¿Dónde está? Esta es una primicia Esta es una primicia De tu amiga Jucarina del Centro Edgar Salazar A ver Edgar Te dejaré Señora Solo solito Te dejaré Solito Te dejaré Solo solito Te dejaré Solo solito A tu manera Te dejaré Vivir contigo Ya no, ya no, somos dos seres muy diferentes Ya no hay cariño ni comprensión En vano hemos perdido el pie Vamos Javier, vivir contigo jamás No quisiera martirizar mi vida por cualquier cosa Te dejaré solo, solo y tú te quedarás Con quien tú quieras vivir Te dejaré solo, solo y tú te quedarás Con quien decides vivir Tal vez tú tengas mucha razón Al pedirme que no sepa verás Que están jugando por nuestro piel Para definir de falsedad Mira, mira, ¿dónde está Nilda Loardo? Mira, Guamán Campos, ¿dónde está? Dejarte vivo, libre al fin Ahora vivirás todo tu curso Si nuestras vidas lo pudo ser Es el destino lo pudo ser Es el destino lo pudo ser Es el destino lo pudo ser Tú el destino lo pudo ser Y dónde te quedarán Si o no, Edgar Salazar Bravísimo, señoras y señores Bravísimo, señoras y señores, bravísimo El aplauso al público Muchas gracias Pucarina del centro Ahí está la calidad vocal de Pucarina del centro Señoras y señores Vamos a continuar con el evento del día de hoy Mi querido Elvis Vamos a llamar al escenario A Marco Antonio Para que pueda cantar a tubo también el día de hoy Marco Antonio con Pucarina del centro En esta buena performance Esta tarde sensacional y espectacular Así que atención Micrófono Correcto Vamos a presentar Mi querido Elvis Señoras y señores En esta ocasión tenemos una bonita sorpresa La presencia de un gran artista Marco Antonio Torres El embajador Huanca Hola, hola Hoy está presente aquí con nosotros Bienvenido, Marco Antonio Hola, ¿qué tal? Buenas noches Un saludo para todo Huancaio Que viva lo nuestro Que viva nuestra música El día de hoy pues Apoyando a un artista de renombre Como es Marisa Arana Lo hago con mucho cariño Esperando pues Tener el agrado de todo Huancaio Discúlpenme Pero lo hago con mucho cariño Ya desde mucho Desde mucho tiempo Recién estamos saliendo al escenario Y la voz lo tengo un poquito Pero vamos a hacerle esfuerzo Y que todo salga bien Todo está todavía Guardado, ¿no? Chino Ya, ahora sí Vamos a cantar este tema Dos temitas a dúo Luego se viene Marco Antonio Torres Aquí está Damas y caballeros Aquí la sorpresa De la tarde El día de hoy En este gran concierto virtual De Pucarina del Centro Marco Antonio Torres El embajador Huanca Y Alondra Guamán Nuestra Pucarina del Centro Y los intergalácticos engreídos Del Perú No es que sea chiquito Sino que no se ha puesto su texana Claro Con texana las cosas serían diferentes Así es Así es Al árbol grande En el suelo se hace lejos ¡Felizno! Porque recordar es volver a vivir Marco Antonio Torres Para Alberto Torres Carguayanqui En Estados Unidos Salud especial en los Estados Unidos Para David Luis Y Cetria Torres Que vive el Perú Que viva lo nuestro Para ti Alex Finche Y Dimas Aliaga Castro Gracias Gracias en verdad a todos Para ti doctor Alex Finche Y para el licenciado Dimas Aliaga Castro Exalcalde de Huancaya Para ti mi doctor Alex Finche Marco Antonio Torres Y Nuestra Alondra Guamán Pucarina del Centro Vamos Víctor Arana Escucha lo que te voy a decir Desde mañana No vuelvas a ver Mi sentimiento Mi amor ya no ha muerto Tal vez mañana No vuelvas a ver Mis sentimientos Pero mi nombre será tu calvario Y mi recuerdo Eterna armonía Eterna armonía Para mi nombre Era tu calvario Y mi recuerdo Eterna armonía Amores selladas Cariños Adonde vayas Pero Pucarina del Centro Es una sola Adonde vayas Sí, amor Sí, amor Vamos Jadicho Cual un veneno Mi alma pelegrina Y en las migancas De tu amor volúe Cual un veneno Mi alma pelegrina Y específico De tu amor volúe Serán castigo Será mi condena Te habéis llamado Tu amor mismo siempre Será el castigo Serán mis condenas, cabecera malo, amor imposible. Salud por Chanchameyo. Por Chilina, por eso lloro. Yairi, Chaynachu y Chabanachu. Ciodo, algún día se lamentará. Pero tarde será, para su arrepentimiento. En el ritmo vano, de mi sufrimiento. Termina mi vida, mi amor imposible. Cubre mis despojos, con granos recuerdos. Termina por caja, de mi sufrimiento. Intergalácticos, engreídos al Perú. ¿Para qué más? ¿Y dónde están las palmas? La gente linda el día de hoy nos acompaña. Recordando pues a la gente de Lima. Juan Carlos Torres, José Torres. Y nos vamos a Chorríos. Viene bonito el tema de antaño. Que decía sacrilegio. Bonito tema del recuerdo. Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Qué bonito concierto, señoras y señores. Fucarina del Centro y el embajador Wonka, Marco Antonio, el día de hoy, brindándonos lo mejor de su gran repertorio en este gran concierto virtual. Concierto virtual. Susi, la sufrida. Desde Guaribamba. El pueblo aquí ha recorrido de rincón a rincón alquileres. Epipaisana. Y Omoñaro. Sonidos y Parraguirre. Así como suena y Parraguirre. ¿Dónde está Freddy Camargo? Oh, no sabías. Papateo. Mamanati. Kevin. Vamos a continuar, damas y caballeros. Dice. Ambos juramos querernos amarnos y cometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo. Ambos juramos querernos a tu Dios y cometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo. Y apagaré la culpa de los dos. Y exploraré el paciente de tu abuelo. Tú seguirás pidiendo hacer vuelo. Bastante mente sembrando la bomba. A mí, anda nomás con cualquiera, con la que puedas. Se anda bajabicho. A mí, anda nomás con cualquiera, con la que puedas. Pararás. Todas tus mentiras. Y si la guarde me toca primero, suplicaré que tú también vayas. A ver si así, antes poderoso, puedas pagar todas tus maldades. Ahora. 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 Pararás. Y tarde serán tus lamentos. Porque llorarás. Ahora. Ahora. Al ver lo que has perdido. Si o enoñado. Por mi sufrir, irás por la vida. Cuando descargiento, vuela sin retorno. De pueblo y de pueblo sigas perdonando Que eres muy voluble, que no tienes nada ¡Eso! Señoras y señores, aquí está el dúo Marco Antonio Torres y Pucadina del Centro ¡Qué bonito concierto, señoras y señores! Que estamos apreciando en estos momentos Gracias a las diferentes firmas auspiciadoras Los diferentes padrinos que el día de hoy hacen lo posible Planchado y pintura pardos Que hacen lo posible para estar pues presentes Transmitiendo las incidencias y lo que se viene desarrollando En este gran concierto de la voz y sentimiento del firmamento Huanca Nuestra Maritza Londra Arana Huamán Pucadina del Centro Que con bastante cariño y con mucho amor Hace todo lo posible para que esta transmisión virtual Sea pues un hecho, una realidad Eso sí, a ver si baja este micrófono, correcto Para continuar con el evento del día de hoy Estamos con Alondra Arana, Pucadina del Centro Y con las mejores canciones, de tal manera que el día de hoy Siga el espectáculo extraordinario, sensacional Vamos a llamar a Marco Antonio Torres Para que siga deleitándonos con buena música Y en todo instante nuestro reconocimiento y saludo muy especial Para nuestros amigos que el día de hoy Comparte con nosotros un saludo para nuestro amigo Freddy Camargo Gran amigo, después de mucho tiempo El reencuentro aquí en la ciudad incontrastable Con Freddy Camargo Para ti Freddy, un abrazo Gracias por compartir con nosotros este trabajo virtual del día de hoy Señoras y señores con el marco musical Orquesta Intergalácticos Agreídos del Perú Para continuar con el espectáculo sensacional En esta tarde de hoy, domingo 15 Mi querido Elvis Luego de una pausa por la pandemia Retomando los trabajadores de forma paulatina Siempre haciéndolo con bastante cariño y aprecio Sobre todo a los amantes de nuestra música nacional Lo más importante Mauro Que el folclor también se va reactivando poco a poco Yo quiero enviarle un saludo muy especial A la gran familia Iparraguirre Que el día de hoy nos abren las puertas de su lindo hogar En este bonito estudio virtual que ellos también han preparado Para seguir adelante con nuestro folclor Para Giovannita Iparraguirre Silvia Iparraguirre Y Virginia En los Estados Unidos de Norteamérica Están pues también apreciando Lo más importante de esta bonita transmisión virtual A través de las redes sociales Es que gente, no solamente aquí en el Perú Sino también en el exterior En diferentes países del mundo entero De América y Europa Nos están apreciando Y están pues apreciando y compartiendo De este bonito concierto virtual De nuestra Pucarina del Centro Vamos a continuar Viene el gran embajador Huanca Marco Antonio Torres Para seguir con este gran show Con esta gran transmisión virtual Que está llegando gracias a Mercurio TV Producciones Gato Producciones Radio Loros Unidos Y Edward Producciones Con nuestra Pucarina del Centro Una vez más Marco Antonio Torres El embajador Huanca Efectivamente Señoras y señores Reiterativo Saludo para nuestro amigo Freddy Camargo Y familia Que el día de hoy Comparte con nosotros Y ahora sí Señoras y señores Marco musical Orquesta Intergalácticos Engredidos del Perú Para recesionar nuevamente A Marco Antonio Torres Vamos con la orquesta Mi querido Marquito En el arpa Correcto Ahora sí Todo listo Preparado Señoras y señores Ok Si de música se trata Ahí estamos nosotros El día de hoy Con el espectáculo Sensacional Mi querido Marco Antonio Torres Bueno este temita pues Temita de antaño Lo vamos a hacer con mucho cariño El saludo muy especial pues Del departamento de Junín Huancayo Para la tierra linda De Huaraz Huandoy Bonitos Bonitos temas Que también nos dejó Un legado histórico Nuestro gran Picaflor Se fue por estas lindas tierras Ahora lo vamos a hacer A modo pues De Marco Antonio Quien les habla Y esta bonita orquesta Intergalácticos Ok mi querido Marco Antonio Un saludo también para el colega Edgar Salazar Edgar un abrazo Gran comunicador social Tenemos la suerte De ser su amigo De compartir este trabajo Y lo hacemos con mucho agrado Y ahora sí señoras y señores Vamos adelante con la orquesta Y cuando suena Suena así En esta tarde Queremos también compartir Con todos los amigos A nivel Internacional Ahora sí orquesta ya Mi querido Javier Rao Vamos Y sale Para mi huancayo querido Para su linda gente Que bonita introducción Señoras y señores Marco Antonio Torres Nuestro embajador Juanca ¡Ajá! Luzer y flor Que el amanecer Sobre el guanoy En la noche de mi rey Y hoy en mi de lumbar Son un gran mizón Yo te vi llorar Bacatona Llanto de mujer Ay, 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 ay Luz del huascarán Mañanera Ya que al mar del Guandoy Caracima Contigo me voy Mis esperanzas Verrida no son Que viva el Perú Que viva nuestra música Que viva nuestra música Luz erizó Del amanecer Sobre el Guandoy Tébil de nubrar Blanco granizo Yo te vi llorar Caracana Llanto de mujer Ay, 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 ay Luz del Huáscará Mañanera Ya de mar del Guandoy Caracima Contigo me voy Mis esperanzas Verrida no son Y los hermanos Torres en Huancayo Juan Carlos y Jesús Oh, grandioso Guandoy Ahí en las alturas Donde solo el condor vuela Rayos y truenos se destriegan Arreglor de la tormenta Y el Huáscará Y el Huáscará Delancasino Se hierje en fortaleza Enorgulleciendo al Perú entero Luz erizó Luz erizó Del amanecer Sobre el Guandoy Tébil de nubrar Blanco granizo Yo te vi llorar Blanca luna Llanto de mujer Ay, 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 ay Luz del Huáscará Mañanera Ya de mar del Guandoy Caracima Contigo me voy Mis esperanzas Perdida no son Ay, 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 ay Luz del Huáscará Mañanera Ya de mar del Guandoy Caracita Contigo me voy Mis esperanzas Perdida no son Jala Música Música ¿Dónde están las palmas? Bonitas canciones de nuestro querido Perú Profundo. A ver, vamos a llamar a nuestro querido animador para seguir nuestros temas musicales, por favor. También vienen bonitos temas ahorita en sol menor, ya. Dos temitas en sol menor hacemos. Marco Antonio, qué bonita sorpresa escuchar esta música que ha preparado usted para el público. Y con la presencia, pues, de grandes músicos que nos acompañan en esta ocasión en el marco musical, en este gran concierto virtual de éxitos y canciones de nuestra Pucarina del Centro, la presencia también de esta bonita sorpresa de la tarde. Marco Antonio Torres, el embajador Juan, que está con nosotros, señoras y señores. Hemos recorrido el Perú entero con esta música maravillosa, Ancash, el centro de nuestra patria del norte del sur, nuestra variada música que identifica nuestra tierra milenaria. Perú, patria bendita, muchas gracias a ti, Marco Antonio, por hacernos, pues, evocar momentos maravillosos e inolvidables. Aquí estamos una vez más, Marco Antonio Torres, el embajador Juanca, y los intergalácticos engreídos del Perú. Así es, pues, nuestra música siempre viviente para toda la gente de Huancayo, pues, que en estos momentos, de repente, está sufriendo los estragos tanto de la vida, tanto de la economía, tantas cosas que estamos pasando. Pero los peruanos sí podemos. Todos nos hemos visto, claro, todos nos hemos visto afectados, Marco Antonio, por esta crisis que se viene viviendo y que se sigue viviendo. Esperemos que esto muy pronto pase y mejoren las cosas, las circunstancias. Vamos a continuar, señoras y señores, aquí está el gran Marco Antonio Torres, el embajador Juanca. Para mi Huancayo querido, que camina lentamente, como si supieran, pues, que la música es el único consuelo para el alma humana. El es Marco Antonio Torres, señoras y señores, en el mundo artístico conocido como el embajador Juanca. Vamos, Javier, ahora sí está en forma. Hay que hacer achicar un poquito el saco para... Tengo un dolor, siento un martillo. Mi corazón está sangrando. Mi corazón está sangrando. Tengo un dolor, siento un martillo. Mi corazón está sangrando. ¿A dónde voy, en los vertigios de haberte amado? Entre la tierra y en el poñaje, está tu voz, está tu nombre. Maldito amor, ven un momento. Maldito amor, ven un momento. Al terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento. Al terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento. Entre tus labios, traigo el veneno, para morir en tu presencia. Muertos seré cobardemente Por tu traición más el engaño Autopsia dos veces muerto Por tus miles engaños Maldito cariño Maldito tu nombre Maldito el momento De haberte llamado Si es verdad que existe Justicia en el cielo Por mi sufrimiento No irás al infierno ¡Vamos a vivir, señora! ¡Ah, qué bonito nuestra música! La verdad Me trae muchos recuerdos Música huanca ¡Qué bonito! Marco Antonio Torres ¡Nuestro embajador huanca! Música Éxito Nuestra casita En la voz Del embajador huanca Marco Antonio Torres Música Para ti, Perú Música Tu sola estás saliendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes Pobreza de mi casita Música Tu sola estás saliendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes Pobreza de mi casita Ya mismo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. ¡Salud, Elvis! ¡Salud, Marco Antonio Torres! De nada sirve que llores, el mal ya está consumado, somos dos seres extraños, difícil de comprendernos. De nada sirve que llores, el mal ya está consumado, somos dos seres extraños, difícil de comprendernos. Tal vez tu arrepentimiento sea verdad y fingido, quererte es imposible, más vale que yo me olvide. De nada vale un amor sin comprensión. 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 Marco Antonio Torres. A ver si me trae una cajita de cerveza a mi nombre, eso sí, por favor, cualquiera, para esta bonita orquesta que también tiene sed. Señoras y señores, bonito concierto de canciones. Lo mejor del cancionero Huanca, esta gran antología de éxitos que recordamos, la época de oro de nuestra música Huanca. Ahora recordando esos momentos inolvidables, para nuestros pequeñitos, viene mi chiquitín. Después para los choferes también que recorren el Perú entero, viene Tuquito. Y luego nos pasamos a retirar, seguimos pues con Alondra Huamán, ¿ya? Con este tema, chiquitín, un saludo especial para Freddy Camargo, mi chiquitín. Y para mi madrecita, Amelia Cano. Para ti, Marco Antonio. Mi chiquitín, un rayito de luna, mi chiquitín, un rayito de luna, mi chiquitín, un rayito de luna. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquitín. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquitín, chiquitín. Yoelito y Terri, aleaga, Jesucito Torres. Amos Elvis. Así es, Marco Antonio Torres. Ahora. Solo te ruego cuantos días grandes, cuide mis pasos mis últimos días. Solo te pido cuantos días grandes, cuide mis pasos mis últimos días. Como yo cuido de ti, chiquitín, que nada vale en tu existencia. Contra los males, contra la pobreza, está mi pecho junto con mi brazo. El misantre, sea Robles, y no denigres jamás a la familia Torres. También te ruego cuantos días high. Así te canta. También te ruego cuando seas hombre, nunca te nigres el nombre que llevas. Tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, brindalo a la patria. También te ruego cuando seas hombre, nunca denigres el nombre que llevas Tu corazón, tu mente y el trabajo, y te quité, me trago a la patria Para el Perú, América y el mundo, él es Marco Antonio Torres, el embajador huonca Gracias, la verdad muchas gracias a esta bonita orquesta El día de hoy pues nos está representando para seguir con nuestros bonitos temas del recuerdo Recorriendo el Perú, para todos los choferes, esta bonita canción de antaño que dice pues Tuquito, llorando en Pachamalca La vida es una sola, por eso hay que compartir y valorar cada instante de la vida Con las grandes amistades que tenemos Oh Perú bendito, aquí está tu hijo, Marco Antonio Torres Tuquito de los queridos, no nomás a ver de mi destino A las tres de la mañana, pasa luceando la mala hora Tuquito me lo pedí por lo más grande de mi destino A las tres de la mañana has anunciado la mala hora Tú sabes que vi llorando en Pachamalca por un cariño No quiero que lo menciones Tuquito, tuquito, mi mala suerte ¡Jala! Juan Cayo, Juan Catarma, Chancha, Mayos, Atipo Cuando me vayan matando Tal vez ya serás sin recono Dentro de mi pensamiento Y da mi amada hasta la muerte Cuando me vayan matando Tal vez ya serás sin recono Dentro de mi pensamiento Y da mi amada hasta la muerte Entonces quiero que digas Que se ha acabado mi pobre vida Entonces quiero que cuentes Que mi destino se ha terminado Y nos vamos a Huelvo con Bucalpa Bucalpa Mientras el domino termina Mientras el domino termina Cuentando con el rabino Bueno, ahora sí nos despedimos con esta bonita canción Imaginariamente nos vamos a Guarancayo Y llegamos al barrio Piñonate Ya hacemos este cortito mix Hacemos este cortito mix Una estrofa Una estrofa y una estrofa Imaginariamente nos vamos a Jauja Tarma y al barrio Piñonate Con estas bonitas canciones Vamos a continuar con este bonito concierto de canciones Señoras y señores Con nuestro gran embajador huonca Marco Antonio Torres Ajá Vamos para Guarancayo, querido Guarancayo, querido Solamente por quererte Solamente por amarte Solamente por quererte Solamente por amarte Jauja Y llegamos a Tarma Vamos a Tarmeño ¡Vamos Tarmeño! Pica flor Tarmeño ¿Por qué tú el pretendes? Pica flor Tarmeño ¿Por qué tú el pretendes? Pica flor Tarmeño Pica flor Tarmeño Pica flor Tarmeño Pica flor Tarmeño Lo que me pasa, lo que no yo sentí, por ti me ingratan, paisana, que poco mereces. Lo que me pasa, lo que no yo sentí, por ti me ingratan, paisana, que poco mereces. Te recordaré yo siempre en Barrio Piñonate, aquellas noches de luna que yo pasaba. Te recordaré yo siempre en Barrio Piñonate, aquellas noches de luna que yo pasaba. Gracias, Juan Caio. Gracias a la familia Iparraguirre. Muchas gracias, Marco Antonio Torres, el embajador Juan Camaro. Sí, pues. Hola. Ahí está Marco Antonio, brindando también lo mejor de su repertorio del día de hoy. Marco Antonio. Y lógicamente, en esta noche sensacional, vamos a ganar de tiempo al tiempo. Mi querido Elvis, atención Elvis, seguimos entonces con el espectáculo extraordinario. Nuevamente retorna aquí al escenario, Alondra Arana, para seguir cantando los temas de su amplio repertorio ya en la recta final. Elvis, seas. Marco Antonio Torres, muchas gracias. Mauro, vamos a continuar, ya está lista nuestra Alondra Arana Guamán para seguir con este bonito espectáculo. Se ha vestido de una gran huancaína, de una gran huanquita, con el vestuario que caracteriza a la mujer huancaína. O santiaguero, no, ya viene la parranda de Guaylas y Santiago. Ajá. Guapísima, con ese justán, con esa guiquia, con ese sombrero. Viene una vez más nuestra Pucarina del centro, con un gran concierto de canciones al estilo del Guaylas y Santiago. Y para finalizar este bonito concierto virtual, Mauro. Bueno, definitivamente el día de hoy, las redes sociales se están colapsando, la cinturidad total en todo el territorio nacional e internacional. Señoras y señores, hoy con los amigos de Sonidos y Parragirre, gracias por brindar todo ese apoyo al artista nacional, a Edgar Salazar. Mi querido Edgar, está pasando también por problemas de salud, que te recuperas, mi querido Edgar. Siempre haciendo patria a través de los medios de comunicación. Y vamos a continuar, señoras y señores. Vamos con Javier Rao y todos los integrantes de la orquesta Intergalácticos Engreídos del Perú. Una tradición, una orquesta de gran renombre y un privilegio el día de hoy, trabajar con ellos en este bonito y gran escenario de la peruanidad en esta noche sensacional. Así que se vienen novedades mientras se están coordinando para la presentación en la recta final de esta transmisión virtual para todo el Perú, América y el mundo. Mientras tanto, saludos para nuestro amigo Freddy Camargo. Freddy Camargo, Freddycito también haciendo patria con las transmisiones y también realizando grandes actividades virtuales ahora. Así que para ti Freddy, un abrazo muy especial hermano, siempre positivo. Esto pasará y nuevamente vamos a volver a los diferentes escenarios en forma facultina, retomando nuestras labores y lo hacemos con mucho agrado. Hoy desde Huancayo para todo el Perú, América y el mundo. Así que todo va quedando listo, señoras y señores, mi querido Pablito. Definitivamente esta pandemia nos está dejando muchas lecciones. Todos nos hemos tenido que reinventar en nuevas actividades, pero siempre nuestro folclor de mano con lo que hacemos cotidianamente. Nuestra música, la música es el alimento espiritual del alma y como buenos huancainos, herederos de una gran cultura musical, el día de hoy estamos aquí, escuchando y presentando este gran concierto musical, homenaje a Leonor Chávez Rojas, nuestra Flor Pucarita. Así es, todo va quedando listo ya, señoras y señores, sabemos que mucha gente de repente casita el día de hoy, domingo, reunido con la familia, con las amistades, visualizando este trabajo que estamos realizando el día de hoy, lo hacemos con mucho agrado, con mucho cariño. Bueno, nuevamente sube al escenario, señoras y señores, con esa calidad total, la orquesta que sigue demostrando su valía en cada escenario, orquesta internacionales, el querido del Perú, con la dirección del contratado músico Javier Rao. Bueno, Javiercito, vamos a seguir, porque así la circunstancia nos permite el día de hoy, mucha gente tarmeña también en las redes sociales. Ok, mi querido Elvis, ya, por favor, ingresan también los amigos que acompañarán esta última parte para poder demostrar esa calidad. El ballet, ya llegó el ballet de Guaylas. Así es. Vamos a coordinar, ya viene, hay un bonito ballet de Guaylas que ha venido para acompañar a nuestra Alondra. Gracias. Ok, todo con paciencia y sobre todo también con paciencia y calma, por favor, ¿sí? Correcto. Ya va quedando listo entonces. Venga el cariño, el aplauso del público que nos acompaña el día de hoy. ¿Hay cariño, no hay cariño? ¿Qué pasó? Gracias. ¡Bravísimo, seguimos con Alondra Arana, bucarina de centro para seguir delitando con su transmisión virtual. ¡Y va! Señoras y señores, vamos a continuar con el gran concierto virtual, los éxitos y las canciones de nuestra música divina. En la voz de Alondra Arana Huamán, bucarina del centro. ¡Ay, ay, ay! Si viene este guayno, himno de todos los varones, ¿sí? Suena Freddy Camargo. Sobre todo de Freddy. Y sobre todo del gato seco. ¡Ajá! Esta es la canción que siempre le ha caracterizado ahí en el cuello. Porque lo que es, es, y nadie lo cambiará. ¿Sí o no, Javichos? ¡Nuestra Pucarina del centro! Siente semilla de la banda, y maldición es tu amanecer. Siente semilla de la banda, y maldición es tu amanecer, Mauro. Al medio de la banda, y maldición es tu amanecer. Pero en otros lugares, no me hiciste un gran concierto. Y maldición es tu amanecer. 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 ¡Guayucachi! ¿Dónde están mis amigos de Guayucachi? Y maldición es tu amanecer. 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 Rodarás de brazo en brazo Por cualquier cosa pasarás Jara, habicho Relijas, gocejas Idiota, pensar en ser feliz De rica y de noche gocejas Amor, verdaderos, gocejas Feliz, las gocejas, gocejas Idiota, pensar en ser feliz De rica y de noche gocejas Amor, verdaderos, gocejas Amores hallarás Solamente a tu alcance Vamos, Mauro Antonio Ticado Qué bonito, señoras y señores El espectáculo continúa Alondra, Arana, Aguamán Bucarina, el centro Y estas hermosas melodías y canciones Para usted con bastante cariño Para todos los caujinos Sonidos y parraguirre Vamos, Edgar Salazar ¿Dónde estás, Edgar? Freddy Camargo Susi Jedy Para Víctor Arana Aguamán Vamos, Internacional Intergalácticos Engreídos ¿Están vivos? ¿Están frescos? ¿O pasados? Vamos, Raulito Raulito Rojas No debes pensar Que siempre te Toda la vida Yo, yo, yo Sé que es un dirección Por mucho tiempo Es tardar de tiempo Y a Renzo Por ser despezo Atreverso En mi Esta es la vida Y a yo, en mi Sé que es unirita Por mucho tiempo Que tarde o temprano Vamos, maestros Te olvidaré Cueste lo que me cueste Te olvidaré Te acordarás Te acordarás, Renzo Palacios Se fue contigo Mi último De mi momento Todo un caso Ojalá la vida No dejes Te olvidaré Sigue Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Ahora Internacional Intergalácticos Engreídos Del Perú Vamos, sonidos Y Parraguirre Y no hay más Es por eso Que no quiero Que tú vuelvas Por esto No hay más Y que digas No hay más Es que en tu vida Yo te supo Vamos Es por eso Que no quiero Que tú vuelvas Por esto Es que en tu vida Ni que crees Ni que crees Que en tu vida Yo te supo Nunca digas Que te amé Que te quise Y que siempre serás Parte de mi vida Y continuamos Señoras y señores Ahí está Alondra Arana Bucarina del centro Con esa calidad total Extraordinaria Esta canción Para William Samaniego Con mucho cariño De parte de Christian Samaniego A nombre de Walter Samaniego Gracias En verdad Ahora sí Estamos llegando A la parte culminante Mauro Antonio Hurtado Una pena Como que pena Mauro Todo el comienzo Tiene su final No importa Sí Todo el comienzo Tiene su final Claro que sí Todo lo que empieza Tiene que terminar Mínimo ¿No? Así es A ver qué pasa por aquí Si hoy Hoy estamos aquí Mañana solo Dios Sabe dónde estaremos Yo me voy a retirar Agradeciéndoles A todos ustedes En vida Por ese cariño Por ese aprecio Grenzo Tú sabes Y tú también Y todos ustedes También empezando De Javichu Terminando en Ahí está Yulinho ¿No? Yulinho Empezando de Yulinho Amigos Esta canción Mauro para Y la recta final El No es la recta final Todavía viene en Santiago ¿Me quieres votar? ¿Quieres que me vaya? Yo me voy a ir El día que El día que me vaya De este mundo Me voy a ir Física Y Ala pues Yo sé que Falta un poco Poco tiempo Para irme Por eso Me voy a despedir Con este gran Repertorio Agradeciéndoles A todos ustedes Por ese cariño Por ese aprecio Gracias Internacional Intergalácticos Ecreídos Esto va a quedar Como recuerdo Para todos ustedes Y me lo llevo aquí Para ti William Samaniego Leiva Esta es la composición De Pucarina El Centro A nombre de Cristian Samaniego Y William Samaniego Arriba la alfombra Verde de San Juan De Iscos Vamos maestros Adiós Mi tierra querida Mi San Juan De Iscos Ya me voy Ya me recuerdo Lejos De Estudio Adiós Mi tierra querida Mi San Juan De Iscos Ya me voy Ya me recuerdo Lejos De Estudio No llores Madre querida No quiero No quiero que sucia Si aparta Tú me has querido No hacemos De Estudio No quiero que sucia De Estudio De Estudio No quiero que sucia No quiero que sucia ¡Guerra! ¡En discos! ¡Ahora! Tilla y chico, ni tilla y grande, por paz querido, también chau. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bucarina en el centro! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Ahora sí nos vamos con esta canción, luego sí viene Guaylas y las primicias de nuestro Santiago. ¡Bonito concierto, señoras y señores! ¿Qué pasó, Elvis? ¿Qué pasó? ¿Pasó o no pasó? No, no pasó, no pasa nada. No pasó nada. Todo tranquilo, en orden. En vivo cualquier cosa puede pasar, así es. En vivo y en directo, señoras y señores, para las redes sociales, este bonito concierto de éxitos y canciones con nuestra gran Alondra, Arana Huamán, nuestra Pucarina del centro. Gracias a todos mis amigos que nos comprenden, en verdad. No hemos estado tan bien de salud que íbamos, pero estamos haciendo, no importa si sea la despedida, pero estamos con ustedes. Gracias. Sonido y parraguirre. Y parraguirre. Césita, ¿dónde está César? Ahí está, ¿dónde está César? César, Edgar Salazar, Freddy Camargo, Susi. A ver, ¿a quién más veo? A Jadie. Por este lado, Freddy Camargo, intergalácticos, engreídos del Perú. Por aquellos tarmeños. Mejor no voy a hablar nada más. Vamos, Javicho. A Dalito, vamos. Pica flor, tarmeño, porque pues preté. Pica flor, tarmeño, porque pues preté. Javicho. Pica en las flores, que ya te. Pica en las flores, que ya te. ¡Jaya, maestros! Pica flor, tarmeño, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Por dónde estarás? ¡Vamos, Javicho! ¡Vamos, Michi! Cuidado, cuidado, pica flor, tarmeño. Cuidado, cuidado, pica flor, tarmeño. Caigas a la trampa, por enamorado. ¡Caigas a la trampa! ¡Vamos, Javicho! ¡Vamos, Javicho! Cuidado, que con los tarmeños. ¡Madre, sí, oh, Javicho! ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¿Marcas o no marcas? ¡Gracias! ¡Gracias! Correcto, mi querido Javicho Sí, Javicho ¡Gracias! Aguante, bueno, bueno Fanta, por favor Sí Marquito Con cariño para... A ver, don Abelito Don Abelito como en los viejos tiempos Que ya no volverán A ver, Klaus Otra yita más, ¡vamos! Para mí, San Pedro, vos cante igual Cada huat a huat, si ya no hay más, ¡ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora sí! ¡Arriba, Pucará! ¡Vamos, San Pedro! ¿Se cansaron o no se cansaron? Para ti, Pucará, San Pedro de Pucará Cada huat a huat, ya no hay más Si no champaú Ahí está mi champaú Klaus, Klaus Cueva Y de los amigos de Producciones Edward Ahí trabajando con calidad Producciones Edward Gracias, Mamá Natividad Álvarez Por todos los cuadros Gracias A los amores Pasajeros De Pucarina de Centro Gracias, Dimas Aliaga Al doctor Alexín Tespinal Gracias de todo corazón Ahora sí, vamos ¡Vamos, Jairi! Mi conjunto social San Pedro de Pucará Cuando baila el guay Las que emulsión Así lo mismo es San Pedro de Pucará Mariscal 28 y San Lorenzo Mi conjunto social San Pedro de Pucará Cuando baila el guay Las que emulsión Así lo mismo es San Pedro de Pucará Mariscal 28 y San Lorenzo ¡Vamos, Emil! ¡Toca, Emil! ¡Maja, Betxo! ¡Unita más, mamás! Conjuntos social San Pedro de Pucará Cuando baila el guay Las que emulsión Así lo mismo es San Pedro de Pucará Mariscal 28 y San Lorenzo ¡Ay, en tanto, Chucullá! Y a Paco junto Pishman Chacate ¡Ay, en tanto, Chucullá! Estranquero Papo es pasada ¡Ya, Shifeda! Arriba mi Pucará San Pedro San Lorenzo 28 ¡Unita más, Emil Cueva! ¡Vamos, Sara! Hermosa es mi guayla Es Pucarismo ¡Qué pique, guayla Es de Pucará! Hermosa muchacha Pucarismo ¡Arriba el puestos de Pucará! Hermosa es el guayla Es Pucarismo ¡Qué pique, guayla Es de Pucará! Hermosa muchacha Pucarismo ¡Arriba el guayla Es de Pucará! Pedro Guás Campeón Guás Cada guata guás Ya no hay más ¡Ahora! ¡Vamos, Intergalácticos Engreiros! Mauro Antonio Hurtado ¡Arriba, Jauja! ¡Edgar Salazar! ¡Vamos, Salón! Y continuamos, señoras y señores El aplauso público ¡Gracias, gracias, Perú! Gracias, hermanos del extranjero Por compartir este trabajo interesante De Pucarino y Centro Y la Orquesta Intergalácticos Enreídos Del Perú A Bichito Rao ¡Échale, échale, échale! Raulito Rojas Me olvidé de ti Pero solamente por hoy Gracias, Raulito Rojas Y tú sabes que Pucarino Es Pucarino Gracias Vamos, papi, vamos Elías Pérez Nos vamos a San Juan Discos ¡Élgaras a la zar! Vamos a bailar ¡Ay, ay! Desde que tú te fuiste Me he quedado solita Y llorando mi sufrieto No puedo olvidarte Desde que tú te fuiste Me he quedado solita Llorando y sufriendo No puedo olvidarte Yo te sigo queriendo Yo te sigo amando Como el primer día Y que nos conocemos Yo te sigo queriendo Yo te sigo amando Como que el primer día Cuando nos conocemos Siempre te quedaré Siempre te amaré Huay, caí, no de mi niñita Otra y ta más Otra y ta más ¡Vamos! ¡Vamos, Elvis! Desde que tú te fuiste Me he quedado llorando Solita y sufriendo Desde que tú te fuiste Me he quedado llorando Solita y sufriendo Desde que tú te fuiste Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte Y tú Ahora sí ¡Vamos, maestros! ¡Junita más, Javicho! ¡Vamos! ¡Abelito! Como en los viejos Ahora que me encuentro Llorando y sufriendo Me he quedado Me he quedado Me he quedado Y me he quedado Y me he quedado Ahora que me encuentro Llorando y sufriendo Un vaso de licor Busco Maestros Vamos, Darmeño Tenías que ser ¿Te cansaron? A ver dónde está Freddy Camargo Susy Gracias Yadie ¿Dónde está Freddy Camargo? ¿Listó? Ya se fue Se murió Chincalú Ahí está Guañolú Cupialú ¿Dónde está Freddy Camargo? No se dice nada Freddy Camargo Con cariño Para todos los Guayucachinos Para Pati Perrito Vila Judith Vila Acevedo Se vienen Las campanas Se viene Guayucachino De mi amor ¿Qué más, Michi? El gato El gato no sabe Ni dónde está Parado Habicho Habicho Tú dirás Y continuamos Miras o no mires Que siga Que siga Que siga La buena música Esto siempre me han pedido En diciembre Me caso No importa sola Pero me caso ¡Suscríbete al canal! Lorenzo Palacio Otrita más maestros Vamos Elvis En diciembre nos casamos ¡Ara sí! ¡Vamos ya, Aidy! ¡Vamos ya, Aidy! ¡Vamos ya, Aidy! ¡Vamos ya, Aidy! Empezando de Huayucachi hicimos historia Yo les agradezco a mis grandes maestros De la Orquesta Internacional Intergalácticos en Greitos del Perú Quiero dedicar este tema Para mi primo Anilton Lobardo Lira, Guamán, Prima Este tema que tanto nos han pedido Y las letras que le pertenecen a Pucarina de Centro La música al gran maestro Maestros de maestros Jesús Anglas Espinosa ¿Sí o no, Abelito? Cuando gusten Ahora sí Para aquellos que ya no están con nosotros Para aquellos que se fueron sin despedirse de nosotros Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Algún día nos iremos Partiremos Y solo recuerdos dejaremos Freddy Camargo Mira, Guamán Cuando doblen las campanas No preguntes qué jamás Mañana cuando yo me muera No preguntes qué jamás Lleva los domingos Lleva los domingos Lleva los domingos a mi tumba Rosas, blancas y dos velas Al pie de mi tumba Lleva los domingos a mi tumba Rosas, blancas y dos velas Al pie de mi tumba Sufrirás Si en verdad Tú me has sacado Pedro Vila Juan Vila Yudi Vila Pedrito Sacaico María Palacios Cantamos todos Cuando doblen las campanas No preguntes qué jamás Mañana cuando yo me muera No preguntes qué jamás Lleva los domingos a mi tumba Rosas, blancas y dos velas Al pie de mi tumba Lleva los domingos a mi tumba Rosas, blancas y dos velas Al pie de mi tumba Sufrirás Si en verdad Si en verdad Tú me has sacado Para ti, guayucachino ¿Dónde están todos los guayucachinos? ¡Sin Bic la, bajita! Sabia que llorar, bajita, 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 bajita... Si todo se quede en mi vida Baila como yo, goza como yo Con los tarumas de ti Jesús Ángeles y Espinosa ¡Vamos, Javicho! Guayucachina de mi amor ¿Dónde estarás? Guayucachina de mi amor Ay, cómo nomás te olvidaré Pensándote Guayucachina de mi amor Ay, cómo nomás te olvidaré Pensándote Fue de ti quien me enamoré Desde cuando te conocí Bailando nuestro sangria Fue de ti quien me enamoré Desde cuando te conocí En Guayucachina de mi amor A ver, otra más Vamos, Emil Otra más, otra más Vamos Arriba Guayucachina de mi amor Arriba Guayucachina de mi amor Arriba Mixtin, Chilbox y Gamonales Guayucachina de mi amor Ay, cómo nomás te olvidaré Que pensándote Guayucachina de mi amor Guayucachina de mi amor Ay, guayucachina de mi amor Como nomás te olvidaré Que pensando te olvidaré Que pensando te dejaré Otra más, maestros Vamos, Raulito Toca para mí Toca para mí Toca para mí Raulito Rojas Intergalácticos Engraídos del Perú Ahora, ¿qué más? A bicho Si me entregas tu querer Yo te dais de mi corazón El treinta y un voz de marido Cuando te parten de amor Te dejáis de mi corazón Santiago de mi Y otra vez ¡Vamos, maestros! Para todos los guayucachinos Para todas las guayucachinas Guayucachi Cacho, cacho, cacho A ver ¿Dónde están los cachudos? ¿A la izquierda o a la derecha, jabicho? Renzo Elvis Ya no puedes Ya no jalas Y si subes Te resbalas ¿Puedes o ya no puedes? ¿Puedes? A ver, demuéstrame si puedes Cacho, 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 chito Cacho, chico, chico, chico Cacho, chico, chico, chico De noche goza Bien Eso Esos 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 No Esta noche Esta noche gozando Tú eres soltero, yo soy soltera Esta noche gozando Tú eres soltero, yo soy soltera Esta noche lo veré en tres Vamos Renzo Para el amor no hay edad, dicen por ahí, ¿no? Yo no sucio Yo puedo con los dos ¿Qué estarán pensando por aquí atrás? Cochinadas, ¿cómo piensan los varones? Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Arribita, abajito Al costado Adentro, al centro Si a su edad bailan así como será A mi edad ¿Llegarán o no llegarán a mi edad? Como dice Renzo Cambia tu carácter y serás feliz Pero soy feliz como soy Por donde esté Y a donde vaya Renzo Palacios Guarag Elvis Chambergo Luis Chambergo A veces ya les cambio de nombre porque Cuando doblen las campanas No preguntes mi amor Lleva cuando yo me muera No preguntes mi amor Lleva los domingos a mi tumba Rosas, blancas y dos velas Al pie de mi tumba Lleva los domingos a mi tumba Rosas, blancas y dos velas Al pie de mi tumba Lleva los domingos a mi tumba Rosas, blancas y dos velas Ahora sí, ¿dónde están los guayucachinos? Arriba, guayucachi, junita más, jabicho Sin picla, sin picla, sin picla, no hay gusto Si o no, Pedrito Vila Baila, que llorar, baila, que sufrir, si todo se da Baila como yo, goza como yo, chmita siempre los vi Baila, que llorar, baila, que sufrir, si todo se da Baila como yo, goza como yo, con los tarumas de Arriba Toda la vida Una guapadita, a ver, vamos Ya no puedes Una silbadita Bravísimo Hemos llegado a la parte final Damas y caballeros A los amigos que están en las redes sociales Les agradecemos El día de hoy Por esa compañía muy especial A través de esta transmisión Alondra Sí, Mauro, ya pasamos a retirarnos Pero vamos a lanzar nuestras primicias dos mil veinte Nos vamos a ir con dos o tres santiagos A ver, Emil Nos vamos con dos santiagos Las campanas de Huayucachi Y Huayucachi tierra hermosa Para todos los huayucachinos Vamos, maestros Por supuesto Cuando ustedes manden Nosotros ya pasamos a pedirnos Alondrina Dos temas más Dos temas y nos vamos, Mauro Para todos los chinchilpos y gamonales Gracias Sonido Iparraguirre Gracias A la Orquesta Internacional Intergalácticos En Greitas del Perú A todos los maestros Gracias también A mi mamá Nati Gracias Kevin Primita Alira Voy a lanzar esta primicia Las campanas de Huayucachi Bueno, la música le pertenece a Javier Unzihuay Pero las letras Aquí Apu Karina ¿Cómo dice Freddy? Apu Ahí está ¿Ya? Así como suena en la misma nota ¿Ya? ¿Sí o no, Jadie? Por ahí nos dicen ¿Por qué toda la vida Sepucarina es otro tema De despedida? Porque Solamente Yo sé lo que tengo aquí Y punto Gracias Jadie Quinto Por ahí Veo también A ver por favor Si se hacen ver por ahí Producción Es Camargo Papateo Vamos Ñaro Ya nos vamos No hay problema Yo me voy sin que me voten Y vuelvo sin que me llamen Igual voy a volver Vamos maestros Internacional Intergalácticos Raulito Javier Michi Y grandes maestros De la Gran Orquesta Internacional Intergalácticos Encreditos del Perú Para ti Guayucachino Para todos los barrios De Guayucachino Para ti Que siempre fuiste Parte de mi inspiración Y lo serás Las campanas De Guayucachino Que triste Están doblando Y los aces De Guayucachino Que triste Están doblando Seguramente Ya saben El momento De mi partida Seguramente Ya saben El momento De mi partida Gracias Soy de Iparraguirre Otra más Vamos Toca para mí Toca para mí Toca para mí Si puedes Si jalas Las campanas De Guayucachino Que triste Están doblando Y los aces De Guayucachino Que triste Están doblando Seguramente Seguramente Ya saben El momento De mi muerte Seguramente Ya saben El momento De mi partida Ahora si nos vamos Si estoy vivo Volveré Si Dios me da la vida Si Dios me da la vida Volveré Volveré Freddy Freddy Camargo Abelito Abelito A ver vamos Abelito Como en los viejos tiempos Por los viejos Amores A ver si así engorda A ver si así engorda A ver chocataneros Como bueno También me provocas Si sabes que no vas a poder ¿Qué vas a poder? ¿Qué vas a poder conmigo? ¿Qué vas a poder? ¿Qué vas a poder? ¿Y tú? ¿Puedes o ya no puedes? Para todos mis guayucachilos Guayucachi tierra hermosa Una de grandes amores Hoy vengo a recordar Cantando este mi santiago Ni el tiempo ni el dinero Ay, me choqué Te quiero Tierra y mitad No quiero Ay, mi madre Ahora sí Eso sí Porque no te voy Porque se te quiero Goza la vida Se te quiero Ya no puedes Ya no jalas Y si subes Te resbalas Y rellizó Elvis Guayucachi tierra hermosa Una de grandes amores Hoy vengo a recordarte Cantando este mi santiago Ni el tiempo ni el dinero Anda, choqué, que te olvide Te quiero Tierra hermosa Como quiero A mi madre Freddy Camargo Júnica más Internacional Intergalácticos El rey dos Vamos, Klaus Ahora que nos dirán Qué cosa no hablará Soy de la tierra Más luna Guayucachi no soy Rebelde hasta por Gamonal toda la vida Ahora que nos dirán Qué cosa no hablará Soy de la tierra Más luna Hoy en fechín no soy Rebelde hasta por Chinchilpo Toda la vida Una silvanita renzo Un cachito Un cachito Javicho Y ya nos vamos Con este último tema Lira, Juan ¿Dónde está Lito Globardo? Me voy Nos vamos Gracias Mamá Nati Gracias Kevin Gracias Sonidos y Parraguirre Producción Escamargo Y a la gran orquesta Que siempre hará historia Para que nunca se olvide Internacional Intergalácticos Engreídos del Sí Ahora sí Así me gusta que Hablen bien Ya no javicho Ya no puedes Ya no jalas Gato seco Por las curas Es Como dice Ya no le voy a guapar Porque luego va a llorar Champauma Klaus Mírame pues Tu soltero Es soltera Esta noche Todo pasa No te lo creas Porque yo tengo Cinco hijos De diferentes papás Como buena trabajadora Uno es de tarma Si es que calladito No más cabicho También No jamás papito Jamás Las campanas De Guayucachi Qué triste Están Todo bien Y los Lasets De Guayucachi Qué triste Están Todo bien Seguramente Ya está El momento De tu muerte Seguramente Ya está El momento De tu partida Ahora sí Eso sí Guayucachi Yo te quiero Guayucachi Yo te adoro Para ti Pedrito Vila Judith Vila Gracias Juancito Vila Las campanas De Guayucachi Qué triste Están Y los Ases De Guayucachi Qué triste Están Seguramente Ya sabe El momento De mi muerte Seguramente Ya sabe El momento De mi partida Nos vamos Nos vamos Vamos Javicho Toca para mí Toca para mí Toca para mí Javier Toc 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 De mi partida Si estoy viva volveré, cualquier país se mandaña ya Hace de aquí cacho, porque me la despedida Si estoy viva volveré, cualquier país se mandaña ya Gracias, Intergalácticos, engreídos del Perú Ahora sí, nos vamos